Mi única compañía es esta soledad El silencio me dice que no volverás Tú fuiste lo peor y fuiste lo mejor No pasaste dolor, no sé decir adiós ¿Y qué hago si vuelvo a caer? Me pierdo otra vez Por ti sentí que yo no era suficiente Y me niego a perderte Si fui yo quien por ti, tú y yo Pensé que eras para siempre Y tu luz se apagó No me jodiste y con eso si no se juega Prometiste darme un amor de novela Bájate mi autoestima, no bájate la estrella Ahora otra canción triste que escribo en la luna llena Ya me espero, no contestas Estuve tirada esperando una respuesta Y hoy mirando el techo me dejaste indefensa Desilusioname papi, esa es tu destreza Te voy a descubrir en su norte Pero no creo que te importe De ti no espero más que un golpe Por ti sentí que yo no era suficiente No era suficiente y me niego a perderte Si fui yo quien por ti, tú y yo Pensé que eras para siempre Y tu luz se apagó Si fui yo quien por ti, tú y yo Si fui yo quien por ti, tú y yo No eres para siempre Y tu luz se apagó Y qué hago si vuelvo a creer Me pierdo otra vez No, 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 no Luana, Luana Quietanía Veniendo del infierno al cielo Veniendo del infierno al cielo